Jugará el equipo contrario. ¡Alexis! ¡Dios mío! ¡Eso es una chilena! ¡Y lo demás son tontería! ¡Oye, oye, oye! ¡Que acaban de meter uno de chilena! ¡De estos que no solemos ver muchos! ¡Mira, mira cómo fija la vista en el balón! ¡Y se posiciona para rematar! ¡Qué armonía en los movimientos! ¡Parece un espectáculo de ballet! ¡Gracias!